Oye, Dani, siguiendo con lo de las viviendas y todo, ¿cuánto se paga por habitación o por piso, por lo general que escuches? Me imagino que es, a ver, esto es muy lógico, depende la zona es lo que pagas, depende el sapo o la pedrada, me imagino, ¿no? Básicamente sí, en eso tienes razón, entre más cerca del centro estés o de ciertos barrios que son más lujosos, es más caro. O populares también. O populares, por ejemplo, lo que son los barrios céntricos como Gótico y Born, se paga un poquito más, un poquito más hipster y es otro ambiente más juvenil. Yo vivo en Sands, bueno, en las Cortes, que es un ambiente más de urbanización, más de familias, sientes que hay más locales que en esos lugares que llega la gente a vivir. Hay más extranjero, yo creo, por ahí también es un poco más caro. Te digo, ahora estoy pagando 400 más gastos en esta zona, pero sé de gente que paga por su piso 600 euros por habitación en el Gómez o hasta 800, por habitación. Entonces, obvio, vienen a trabajar y traen sus sueldazos y todo. Yo me acuerdo que cuando llegué, yo estaba súper contento porque 280 y súper bien, me ahorraba mi dinerito. Tenía una amiga inglesa que vivía en Cárdena Princesa, que es en el Born, como en el Colomero, en un piso de diseñador y pagaba 560, creo. Estoy hablando de 2014-15. Para mí eso era como, yo lo veía y yo decía, yo quiero vivir aquí, obviamente, estaba padrísimo el piso. Pero, o sea, ahorro o me doy estudiación. En gusto, si tu cartera te va a ir marcando el pasito. Claro.